El delito Uno de los elementos que ordena la dinámica social en el territorio, en la mayoría de los barrios de Rosario, es el delito. Y dentro del delito, el delito vinculado a la cuestión del narcotráfico y la venta de drogas. Ahí es donde me parece que entra a tallar la necesidad de hacer un giro, en cómo se comunica, pero además cómo se construye políticamente algunos temas. Obama se ha posicionado en un lugar que ha podido interpretar ese proceso de cambio. ¿Se acuerda el famoso plan de inversiones de la EPE de mil millones? De esos mil millones solamente se ejecutaron 600. O sea, el 60%. Estas son leyes que quedan en la historia. Y esta ley va a pasar quién impulsó el voto a los 16 y qué sectores lo apoyaron. Y en este sentido creo que la evaluación de esos sectores ha sido prefiero no estar antes que votar en contra. Salve al 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!